y muy bien amigos de sal, yo no se como pueden ver chicos, no se importante regreso al canal y estamos jugando nada más y nada menos que un poquito de phantom los pongo, hostia ni lo vi, hostia ni lo vi, ni tan siquiera lo vi los pongo en situación, Jomo pero que ha pasado, porque te desapareces, que te paso ahora es bueno chicos, aunque lo he puesto en la en la parte del canal de la comunidad donde pongo mensajes cada 2 o 3 días así que si no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban para que así sepan todo sepan todo lo que está pasando, los pongo en situación, el martes pasado, el día de reyes hubo un temblor, la noche antes del día de reyes por la madrugada hubo un temblorcito bastante fuerte me falta uno hubo un temblor bastante fuerte, 4.8 si no me equivoco madre mía, esta gente no muere nunca hubo un temblor bastante fuerte en la noche llegando el día de reyes, luego del día de reyes, el día después hubo un temblor increíblemente fuerte a las 4 de la mañana magnitud 6.4 si mal no recuerdo y algunos dirán, eso no es tanto bueno, depende del país en que sea y Puerto Rico realmente no ha tenido ningún ningún temblor de esa magnitud en 100 años por lo menos así que pues es entendible que estemos un poquito nerviosos y todo después de eso pues llega la réplica, estuvo temblando, bueno todavía está temblando de hecho hoy es día 11 si no me equivoco ya no sé ni qué día es porque estoy prácticamente desconectado todo el tiempo eh, pero sí bien, bien, bien entonces, eh, pues hemos tenido un montón de situaciones aquí la razón principal del problema es que yo vivo en una zona cerca de la costa cerca de la playa, entonces hay un peligro de tsunami que pues hace que la situación sea un poquito más tensa de lo que tenía uno al lado pero quería intentar matar a aquel primero, pero bueno entonces eso ha hecho que pues todo sea un poquito más complicado y lamentablemente se está haciendo lo que se puede para mantener la karma pero obviamente estos días he dormido poco por los nervios porque todos los temblores grandes, excepto uno, han pasado durante la noche entonces pues, de hecho anoche mismo hubo 3 o 4 justamente la noche antes de, justamente como 10 minutos antes de acostarme tembló dos veces, 4.5 y 4.2 si no me equivoco cerca, como 30 millas o qué sé yo, 40 kilómetros de donde yo vivo entonces pues, los nervios están bastante agitados y hubo un montón de destrucción chicos voy a poner en el enlace de descripción algún enlace de alguna organización comunitaria por si alguno de ustedes les interesa donar se pueden enterar de lo que está pasando y ahí tienen enlaces para hacer sus donaciones en caso de que se sientan que necesitan hacerlo y quieren apoyar y todo pues ahí es el perfecto lugar para hacerlo van a tener toda la información y todo eso así que es una lástima, la verdad en la parte sur de la isla de Puerto Rico para los que no saben si es de Puerto Rico aunque ya lo dije, pero bueno sufrieron muchísimos daños muchas casas de la región son casas de personas bastante pobres o que no tienen acceso a los mejores recursos de construcción entonces pues sufrieron muchos daños hubo un montón de casas caídas, destruidas completamente pero destruidas completamente digo, completamente casas caídas en el piso hasta el momento creo que van dos muertes no sé si hay más muertes debido a eso que yo sepa no hay más ninguna muerte bueno, han habido unos cuantos suicidios y eso así que la situación está un poquito tensa por eso no he subido videos he estado intentando mantener la calma y estar pendiente de las cosas ahora mismo tengo un bulto preparado en caso de que tenga que salir de emergencia estoy todo el día con ya completamente vestido listo para salir con los zapatos y todo en caso de que tengamos que salir prácticamente corriendo si hubiéramos que salir prácticamente corriendo pues literalmente lo podemos hacer porque estamos listos pero bueno es un poquito preocupante toda la situación pero bueno se hace lo que se puede, ¿no? se está haciendo lo que se puede y y para adelante así que nada vamos a concentrarnos un poquito en la partida vamos a intentar aprovechar quedando un poquito más tranquilo mierda me cojo uno por el lado no vamos tan mal 19-6 vamos primero la única razón por la que no sé por qué no vamos primero en la partida pero bueno no importa si perdemos este video simplemente lo hice para explicar un poquito la situación lo que está pasando si notan que estoy un poquito desconectado chicos no olviden suscribirse al canal porque de verdad de verdad cuando se los digo es que en esa pestaña de la comunidad pestaña esa es la palabra que estaba buscando ahorita y no me salía en la pestaña de la comunidad ahí pongo todo tipo de comentarios acerca de lo que está pasando en el canal si no voy a poder subir el video del día todas esas cosas así que este video lo van a ver hoy mismo si todo sale bien y no tenemos ningún problema con el internet ni con ninguna otra situación que pueda causar más problemas ni nada ¿quién me mató? ah ok tipo este ah ahora se cambió tiene una escopeta y el ok pura arma de pura arma de campero pero bueno ¿qué se va a hacer? buen intento buen intento mira 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 si hay más gente campeando del spawn pero se puede hacer más rata compañero ¿qué haces ahí? ¿qué haces campeando del spawn? con razón estamos saliendo estamos saliendo acá atrás si es que nos están sacando del spawn mira pero qué cosa más loca ¿no? como nos están intentando sacar de nuestro propio spawn en verdad el puchar tanto el spawn hace más daño que bien pero bueno ya es que realmente nos estás mudando a este lado y este lado es mucho más cómodo para pelear y para lootear esconderse y todo eso es muchísimo más cómodo pero además para mí me gusta más salir en este lado que en el otro tiene más lugares para esconderte tiene más comodidad tiene más opciones para disparar por ventanas y cosas al otro lado tienes que correr literalmente y cruzar esta área si no estás muerto soy realmente muy malo con esta arma así que esta arma no está hecha para larga distancia definitivamente pero bueno se hace lo que se puede vamos a reorganizar un poquito la posición vamos a puchar entonces el spawn porque este es nuestro spawn original si no me equivoco vamos a pucharlo un poquito yo creo que lo acabo de sentir no muerto a través del árbol muerto esta arma es muy buena permítame decirlo no me acuerdo cuál arma es esta es la de soporte de 50 balas del cargador extendido este vamos a limpiar esta zona de aquí asegurarnos que no tenemos ningún problema vamos a perder la partida eso lo sabe todo el mundo pero no importa a mi lo que me interesa es poderles comentar todo lo que les dije chicos así que de verdad les agradezco mucho el apoyo estamos casi casi llegando a los 12.000 suscriptores así que todo va muy bien todos seguimos viendo en popa deberíamos llegar a los 12.000 suscriptores antes de que acabe enero lo cual me hace muy feliz y me da mucha tranquilidad especialmente porque es lo que acabo de hacer es un bug porque de aquí no se puede salir es un bug me acabo de meter ahí se supone que no me puedo meter por ahí pero bueno yo que sé compañero yo lo que sé es que le dimos pasto y queso what the fuck pensé que me iba a caer encima sinceramente me podía haber caído encima literalmente y bueno es parte de nos estamos un poquito nerviosos todos de verdad pero no puede faltar el nivel 11 y campeando tranquilamente pero bueno vamos bien vamos bien por el momento no creo que vayamos tan tan mal vamos a perder la partida pero nos sacamos un 30 kills fácil yo creo debemos estar cerca de los 30 kills pienso yo estamos cerca de los 30 kills a ver muerto muerto ok vamos a recargar esto matan a ese compa asistencia una asistencia que nos dan ese main me tiene velado así que muerto bien bien la triple bien bien muy bien siempre me coge este tipo literalmente juega con esa arma nada más con la AA12 esa asquerosísima pero bueno es que el tipo el tipo está en nivel 100 y sabe usar la técnica de la escalera simplemente campea y cuando escucha tiro sube por la escalera con el brinco y ya ya tiene 5 o 6 kills y ahí está está ahí arriba si de hecho corre ¿lo mató? si lo mató ¿se mueres o qué? estoy en peligro aquí ¿se mató? se mató sabía que se iba a matar si se cayó de ahí arriba falso me cago en el main este otra vez que asquito la escopeta esa está bien pillada permíteme decirlo está super asquerosísima no sé qué escopeta es creo que AA12 no la había escuchado ni la había visto nunca así que no sé qué escopeta es ¿te mueres? gracias no 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 se me hace muy fácil ver porque dispara tantas balas no estoy acostumbrado a que disparen un arma dispare tantas balas sinceramente entonces es un poquito confuso cuando dispara así grandes cantidades madre mía que disparo le acabo de hacer un Assassin's Creed al men ¿qué? pues si te di en la cabeza ¿no? está bien el problema si te dices que no te di pues no te di y ya está no pasa nada una asistencia queda un minuto para acabar la partida así que estamos haciéndolo muy pero que muy bien para allá esto viene para allá granaditas corriendo nos tienen un spawn ahí un spawn trapping pero de la madre santa no podemos casi ni un wallbang ahí enemigo amigo se te olvidó que estás asomando un poquito lo que se conoce como el zipote me está me está velando ¿me está velando? no no se supone que me escuche mira como lo dejo a uno de vida loco mira como lo dejo a uno de vida yo juré que lo había matado o sea por eso dejé de disparar por eso dejé de disparar ahí está me dieron los dos kills por lo menos al compañero o los compañeros lo mataron así que no te creas esto puede ser lejos y lo que sea pero el arma llega o sea no es el arma más confiable para disparar esas distancias pero de que los compañeros pasan un mal rato lo pasan aquí tenemos un Ben corriendo está muerto perdimos pero un 50-14 no está nada nada mal así que nada chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó le ponen a dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos aaa